Con la misma dignidad que caracterizó su vida política y personal, el senador John McCain perdió la última batalla en contra de un mortífero cáncer. Y hoy aquí en Phoenix, Arizona y en todo este estado, todo mundo celebra su vida. Un héroe, un caballero y también un político impredecible, que no tenía temor a negociar con sus adversarios políticos. El senador John McCain murió víctima de un cáncer en el cerebro, y hoy en el estado de Arizona, al que representó en el Senado Federal por 32 años, se lamenta su muerte. Pues es una lástima, una gran pérdida, me siento un poco afectado porque este hombre luchó por los derechos de los inmigrantes también. Anoche centenares de personas salieron al paso de la caravana, que transportó los restos mortales del senador McCain, desde su rancho en Cormen, Arizona, donde murió rodeado de su familia, hasta la ciudad de Phoenix. Y desde esta mañana, miembros activos y veteranos del servicio naval, al que McCain perteneció, han mantenido una guardia de honor frente a la funeraria, en la que son embalsamados sus restos. Este miembro de la Guardia de Honor señaló que vino a rendir homenaje al senador McCain, quien en vida reconoció con respeto a los pueblos nativos americanos. Lo que dijo, la mayoría de los senadores republicanos y demócratas nunca han hecho. Él siempre trató de representar a toda la gente sin importar si eran demócratas, republicanos o independientes, nos dijo este vecino del área en Phoenix, donde algún día vivió McCain con su familia. Frente a la funeraria, algunos se dieron cita y dejaron ofrendas en muestra de respeto al exprisionero de guerra, que resistió cinco años de tortura. Pero al que durante la campaña electoral de 2016, el entonces candidato Donald Trump le negó el reconocimiento de héroe. Este veterano dijo que está en desacuerdo con lo que dijo el presidente Trump, porque no hay ninguna duda que el senador McCain fue un verdadero héroe. Es una vergüenza de presidente que tenemos ahora. Me hubiera gustado más el difunto señor que fuera presidente. El gobernador de Arizona ha confirmado que el próximo miércoles los restos del senador McCain saldrán de esta funeraria, con rumbo al Palacio de Gobierno de Arizona, precisamente aquí en la ciudad de Phoenix, en donde habrá de rendirse los últimos homenajes. Después de habrá de salir al Capitolio en Washington, en donde habrá de permanecer en la rotonda, y finalmente al cementerio naval en Anápolis, donde se le dará su apertura.